Has hecho 70 conciertos, ahora empieza la gira internacional, que vas entre otros sitios, o sea, París, donde tal, pero vas a Rusia. A Rusia voy mucho, soy Javier. ¿A Rusia vas mucho? Mucho, mucho. Desde el 70, 70 o 71, estoy yendo a Rusia, sí. ¿Y por qué eres tan famoso tú en Rusia? No, empezó por el cine, empezó por el cine, compraron mis películas en el Festival de San Sebastián, en vez de que tres, las doblaron al ruso y ahí empezó el lío. Y era una época en que España no tenía ni siquiera relaciones diplomáticas con Rusia, con la Unión Soviética entonces. Y sin embargo fui y seguí yéndote cada año y fue maravilloso, es maravilloso siempre. ¿Y cuando vas a...? Pero haces el concierto en Rusia y la gente sabe las canciones en español. Sí, sí. Y yo soy muy dado a inventar letras, aunque sean parecidas, pero a veces si me canso de alguna frase, yo le meto una nueva. Y entonces cuando salgo por la puerta de artista me dicen, hoy confundirse. ¿Por qué hablan español? ¿Has llegado a grabar algo en ruso? No. No, porque claro... No, no, no. He grabado en alemán, que es más, yo creo que más complicado. Pero no, no se ha dado... Es extraño, pero no se ha dado. He grabado en japonés. ¿Has grabado en japonés? Sí, por fonética, pero he grabado en japonés. Pero tiene que ser curioso ir al estudio de grabación y decir, what did you make me come? No, no tanto, porque yo todo lo pongo en Rafael. Claro, claro. Porque si no, pierdo mi sello, ¿no? Entonces, no, no es tan extraño. El alemán me cuadra muy bien. O sea, yo me siento muy a gusto cantando en alemán. O sea, me cuadra... Es muy como yo soy. Es temperamental. Sí, me viene bien.